Hola, bienvenidos. Acá estamos con el senador Felipe Arboe, del PPD. Muy bienvenido, Felipe. Gracias por la invitación, Federico. La idea es conversar sobre temas que están de actualidad y que estimamos que la opinión pública debe informarse aún más. Felipe, tú has estado muy metido en el tema de los datos, de la protección de datos, lo importante de proteger los datos personales. Bueno, háblanos un poco en qué estado está, porque hay mucha, mucha, mucha sensación de desprotección. A ver, bueno, es efectivo, no es una sensación. Chile tiene una ley de datos de 1999. Imagínate que de antes existía la Facebook. Eso digo todo, digamos. O sea, completamente superada por la realidad. Lo que estamos haciendo es actualizar nuestra ley a los estándares internacionales. ¿En qué tapa de tramitación está este proyecto de ley? Este proyecto está en el primer trámite en la Comisión de Constitución que yo presido y estamos ya en votación particular. Es decir, estamos a punto ya de despachar el proyecto. Yo espero que durante el mes de junio podamos aprobarlo ya en la Comisión de Constitución, pasar a la sala para que ya en julio comience su trámite en la Cámara de Diputados. Lo ideal sería que este año, ojalá, pudiésemos tener un despacho del Congreso del Proyecto de Ley de Datos Personales. Para decírtelo en fácil... En dos o tres puntos, ¿cuál es lo más relevante? Yo diría primero que el proyecto de ley reconoce que los datos son de cada persona. Lo que se llama el principio de autodeterminación informativa. Los datos tuyos son tuyos y no de la empresa que los administra. En ese sentido, por ejemplo, establecen normas sobre el consentimiento. Si yo soy una empresa y quiero tratar tus datos, voy a tener que tener tu consentimiento, o una fuente legal, o un contrato en virtud del cual puede hacerlo. Y hay normas sobre esta materia. Pero adicionalmente, ocurre que tú vas a tener un conjunto de derechos. De hecho, de acceso, a saber si yo tengo tus datos, y de dónde los saqué, y por qué los tengo. De hecho, rectificación, si los datos que yo tengo tuyos son malos. A cancelación, o el derecho al olvido, es decir, a borrar los datos, porque no tiene ninguna fuente. Derecho a la portabilidad, es decir, a agarrar tus datos, que los tengo yo, llevártelos a otra empresa, librando que son tus datos. Y derecho a la oposición, es decir, a decir, ¿sabes qué? Señor, usted no tiene por qué tener mis datos, así que sácalos de ahí. En definitiva, va a haber un conjunto de derechos que además van a ser justiciables, porque van a tener una institución administrativa que va a poder fiscalizar esta industria de los datos, tanto en el mundo público como en el mundo privado. Con sanciones que llegan, ojo, hasta el 4% de las ventas anuales de una empresa. Ese es como el segundo pilar. ¿Y hay algún otro pilar digno de mencionarse? Sí, yo diría dos cosas muy relevantes. Uno, que vamos a establecer un modelo de prevención, es decir, la idea de que se creen gobiernos corporativos, que en el gobierno corporativo las empresas incorporen la política de protección de datos. Y, por tanto, aquel que haga un modelo de prevención certificado por la Agencia de Protección de Datos, el elemento que incurre una infracción actúa como atenuante, es decir, va a ir creando la cultura de datos. Pero adicionalmente, estamos metiendo en temas tecnológicos súper interesantes. Te voy a poner un ejemplo. Hoy día, la determinación de decisiones por vía de algoritmos. Hoy día hay decisiones de empresas y de instituciones públicas en el mundo que se toman solo sobre la base de algoritmos. La pregunta es, ¿tiene uno como ciudadano derecho a exigirle a esa empresa que tomó una decisión que me afectó por algoritmos, que me dé una explicación a una persona física respecto a los criterios de algoritmos? Parece raro, ¿no? Bonito tema. ¿Qué va a pasar? Se llama derecho a la inferencia y lo vamos a incorporar. Esto está partiendo, pero ¿hay apoyos políticos para esto? Sí, sí, estamos trabajando. Deberá salir. Y cuéntame, ¿qué pasa? Uno va a un edificio cualquiera y te piden un carnet de identidad, si no, no te dejan entrar, y te lo escanean. Claro. ¿Todos esos datos relevantes, datos de uno? Hoy día no hay regulación. Además, el carnet de identidad tiene un chip donde hay más información, cuestión que a mí nunca me gustó, pero ya es una realidad. ¿Qué pasa con eso? Bueno, hoy día... No hay regulación. No hay regulación. Estamos en el SFER, estamos en el mundo de cada uno de los vehículos de su problema. Esto es el lejano oeste. El lejano oeste. ¿Qué va a pasar en ese proyecto? Con la ley lo que se establece es lo siguiente. Si algún edificio, por ejemplo, quiere exigirte tus datos para efectos de identificación, legítimamente puede hacerlo, que tenga un interés legítimo en la seguridad de su edificio. Una cosa es preguntar el nombre y otra cosa es escanear tu escaneo. Pero podrían perfectamente pedir tu número de carnet de identidad. Pero donde tú entregas, te deberían entregar un certificado que diga que esta información va a ser utilizada solo para efectos de registro y se borrará dentro de los 10 días siguientes. Porque no hay ninguna razón para que ellos almacenen tus datos para otros fines de identidad. Es peligroso, puede llegar a manos. Y eso va a estar en la ley. Eso va a estar incorporado. Por ejemplo, en materia de la farmacia. Oiga, me da su root para el descuento. Mucha gente cree que eso es fantástico. Y yo siempre digo, ¿sabes qué? No, eso es regalar datos. Entregar el root puede ser más caro que el descuento. Porque yo no sé si ese root después la farmacia lo agarra, lo vende a una empresa de seguro. Y cuando yo le contrato a un seguro me dicen, ¿sabes qué? Su prima va a ser más alta porque usted compra todos los meses un remedio de la presión, por ejemplo. Vinculemos la protección de datos con el TPP, Felipe. Ahora pasa al Senado. Están empezando la organización en el Senado. Todos los diputados PPD, partido en el cual pertenece, se negaron a aprobar el TPP en la Cámara de Diputados. En el Senado ya sabemos que a lo menos hay un senador que ha salido públicamente del PP, del PD, el senador Lago Weber, que va a aprobarlo. ¿Qué está pasando ahí? A ver, lo que ha ocurrido yo creo que hay mucha nebulosa respecto al TPP. Hay como dudas de si es determinante o no es determinante. Hay un conjunto de documentos que dicen que esto es el acabose del mundo y que se van a afectar todo tipo de derechos ciudadanos. Hay otros documentos que dicen completamente lo contrario. Entonces la decisión que ha tomado el Senado es decir, a ver, aquí no va a haber una aprobación inmediata. Entonces más allá de lo que ha hecho la Comisión de Relaciones Exteriores, se ha pedido que este tratado pase a lo menos por cinco comisiones, donde se va a analizar cada punto. Por ejemplo, en la Comisión de Agricultura se verá todo lo relativo a las semillas. Que es algo que tiene muy preocupada la opinión pública. Claro. También tiene muy preocupada la opinión pública el tema procedimental, que Chile renuncia, se supone, aparte de su soberanía. Bueno, eso se hace cada vez que nos firmamos un tratado. Y la verdad es que es una discusión un poquito pasada de moda porque eso ya debemos haber discutido. Es que depende, porque hay renuncia y renuncia. Cuando uno renuncia en aras de los derechos humanos es una cosa. Y otro si renuncia en aras a que las grandes empresas no tengan que litigar en Chile, sino que litigar fuera no es lo mejor. Por ejemplo, que tenemos hoy día con el TLC con Estados Unidos o con China o con Europa. Bueno, que en su momento se criticó, pero ahora hay mucho más conciencia. Probablemente. Entonces, parte de esa discusión debió haberse dado probablemente en ese otro momento. Pero, más allá de eso, va a pasar, por ejemplo, por la Comisión de Salud para ver todos los datos genéticos y todo esto que estamos trabajando. Esa es otra preocupación, el tema de los fármacos y de las patentes farmacológicas. Entonces, el Senado lo que ha hecho es decir, hemos escuchado a la ciudadanía, aquí hay mucha duda, antes de aprobarlo, que pase por cada comisión para mirarlo en detalle. Es decir, es un tema que está abierto, no hay decisiones políticas, los senadores PPD no tienen un acuerdo. No hay un acuerdo todavía. Y eso, los Lagos Beber, el que salió... Y lo que se ha planteado es que, mire, vamos a estudiarlo en detalle cada punto para desmitificar o para confirmar las dudas que se han planteado. ¿Es si está en la posibilidad que se rechace o como que se apruebe? Podría ocurrir, no lo sé. Eso va a depender, digamos, después del análisis de cada comisión. Así que tenemos... ¿Y su voto, senador, ya está claro o todavía no está claro? A ver, yo me inclino, en general, a más bien aprobar. Pero, pero, lo que he mirado yo es que creo que es relevante poner el acento en dos o tres temas que me parecen relevantes. Si hay buenos argumentos o razones para rechazar, ¿su voto puede ser de rechazo? Obviamente. Así que yo en eso siempre he tenido la flexibilidad suficiente. Creo que sinónimo de dedicación y de inteligencia es aceptar los argumentos a favor o en contra de los proyectos y poder variar las opiniones que uno tiene en algún minuto. Así que... Tema abierto. Noticias en desarrollo. Noticias en desarrollo, así es. Así es. Senador, usted fue subsecretario de Gran Vero y fue subsecretario del Interior hace varios años. Esto es muy relevante, que tiene que ver con seguridad pública. Orden público. Tiene que ver con manejo de carabineros, de la fuerza pública. Estamos muy preocupados en este medio y la opinión pública en general con la corrupción en carabineros. Corrupción a las fuerzas armadas. Corrupción en general. Estamos muy preocupados con la corrupción. Pero enfoquémonos por los roles que tuvo antes. Enfoquémonos en la fuerza pública. En carabineros, sí. Carabineros, fundamentalmente. La fuerza pública, el orden público depende de eso. La prevención del delito depende de eso. Una buena policía te hace la diferencia muchas veces entre primer mundo y tercer mundo. Es el único órgano que está en todo Chile, prácticamente. Es la república para muchos pueblos. Así es. De Chile. Que no tienen otra administración del Estado por su lejanía. Alguien dijo una vez que en Chile, en el lugar más recóndito, habían dos cosas. Un letrero de la Coca-Cola y un carabinero. Bueno, lo primero, déjame lo digo. Lo de carabinero nos demuestra lo importante de esto. Es decir, carabineros fantasmas, gastos, mal uso de los gastos reservados, etc. Armas de carabineros, manos de delincuentes porque hay tráfico ilegal de armas. Las poblaciones algunas que no se meten los carabineros, pero los carabineros donde no corren riesgos están. Donde corren riesgos no están. Barrios descuidados, barrios descuidados. ¿Qué pasa con carabineros, senador? ¿Qué vamos a hacer en Chile con carabineros? Porque ya no basta con sacar generales. Eso no es evidente. ¿Hay un acuerdo de la clase política por poner el cacabelo en el gato o no? A ver, yo creo que sí. Primero. No, quiero irme para el descuido de los gobiernos de la concertación de la nueva mayoría respecto a carabineros y de no meter la mano necesaria. No quiero. No quiero, quiero ver futuro. No, pero más allá de eso, yo creo que es muy importante porque estamos llegando por lo menos 10 años atrasados. Y recuerde cuando hicimos nosotros la propuesta de hacer el cambio de dependencia del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Interior y cambiar la ley orgánica para introducir controles civiles, la derecha nos dijo en el Parlamento, por ningún motivo. Usted ha tocado el tema clave. Ustedes quieren politizar carabineros. No ha habido poder civil sobre el poder de carabineros. Y eso es muy grave para una democracia. Porque yo creo que había un grupo de parlamentarios, de oposición de entonces, de derecha, que actuaban como representantes de ellos y bloqueaban cualquier tipo de modificación. ¿Ese fue el motivo por lo que no...? Sí, evidente. Ese fue un motivo. Y el segundo motivo es porque yo creo que en algunos de los gobernantes, me refiero a los principiantes del poder más establecido, tampoco había voluntad de avanzar mucho en esta materia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque ahora ya... Esto tocó fondo. Exacto. Y por tanto lo que se requiere aquí es una reforma profunda en materia de control para carabineros. Aquí no se trata de ponerse en la barra del frente y tirarle piedra. Al contrario, carabineros es una institución muy importante para el país. Es básico para que funcione. El punto es cómo uno lo levanta. Bueno, primero... ¿Se va a intervenir carabineros? Ya se está interviniendo desde el punto de vista... Porque no basta con sacar generales, porque si vienen con las malas prácticas de abajo y parte de... Aquí hay que cambiar una cultura organizacional. Primero, por ejemplo, todo lo que hay en relación con el presupuesto debe pasar previamente por el gobierno y no ir directamente, digamos, al parlamento. Primer punto. Que es un elemento básico para que se entienda... Para que no haya 6.000, 5.000, 6.000 carabineros fantasmas que en algún momento... Bueno, por ejemplo, y adicionalmente, para que todos los presupuestos y los planes sean en función de una estrategia que fija el gobierno. Entonces, al final del día, se elige un presidente para que diseñe una estrategia y la policía tiene que adherir a esa estrategia, no hacer estrategias propias. Entonces, primer punto. Plano estratégico. Dos. Plano operativo. Control operativo. A ver, veamos lo que tenemos. Oye, los carabineros no tienen ni data. Mira, el año 2018, el último trimestre, las violaciones en Chile subieron un 20% respecto al año anterior. El robo con intimidación y con violencia, si uno lo distribuye por día, hubo cerca de 202 de estos delitos al día. Y eso sí le queremos creer a esa cifra, porque muchas de esas cifras las da carabineros que no las tiene o las tiene financiadas. Son cifras de ellos, pero así y todo hay una cifra negra que no se conoce. Entonces, tampoco en materia preventiva ni de control hay buenas noticias. Entonces, se va a meter en manos del punto de vista del control presupuestario, del punto de vista de la definición estratégica y del punto de vista del control operativo. Y también logístico. Porque hay un tema de que no se discute porque es Santiago. Es cuando uno va a las regiones, yo soy senador de las regiones, y uno va a la comuna de Portezuelo, va a la comuna de Ñiquén, va a la comuna de Ningo, que son comunas pequeñitas. Oye, hay un vehículo, si es que, si es que. Y aquí uno ve, pasa por la comisaría de Santiago y hay 10 vehículos estacionados. Oye, además, unos autos carísimos. Oye, en Europa uno ve autos sencillos, la policía y acá unos autos carísimos. Entonces, ¿quién me dijo a mí? ¿Quién nos dijo? ¿Quién le dijo al gobierno? ¿Quién le dijo a la ciudadanía? Que en la Escuela de Carabineros y en la Academia de Ciencias Policiales había expertos en logística. No existe eso. Oye, traiga expertos en logística, si esto es una especialidad, para distribuir adecuadamente, para comprar el material que se requiere. Porque las regiones están esperando, las comunas pequeñas siguen esperando, y las comunas pequeñas, como no tienen financiamiento, va a tener guardias privadas, o la gente no tiene plata, lo único que hay es la función pública, la seguridad pública. Se requiere mayor eficiencia. Es decir, a grandes líneas estamos completamente de acuerdo. Hoy día estamos aprobando, por ejemplo, el primer proyecto. Hay tres proyectos iniciales. El primero, el que hizo relación con el control presupuestario y el control de gestión. Eso estamos aprobando en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Segundo, el proyecto... Para que no se roban la plata. Para que no se roban la plata. Claro. Segundo, es el proyecto de carrera funcionaria. También hay la modificación de la carrera funcionaria, desde las mallas curriculares, todo este aspecto. Y tercero, uno que hizo relación con los planes operativos, que también va a tener modificaciones. Entonces, estamos metiendo en la mano cosas que no se hizo. ¿Hay acuerdos políticos por eso? Hay acuerdos. La gracia que tenemos hoy día es que la derecha está de acuerdo. Antes teníamos el veto de la derecha. Entonces, esto solo podría haberlo hecho con la derecha. ¿A qué ritmo va a ir? Sí, este tipo de modificaciones está estudiado en el mundo. Es el momento. ¿Se va a hacer? Sí, se va a hacer. Yo estoy presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Y déjeme decirle que en tres semanas, en tres semanas, logré aprobar el primer proyecto de estos. Estupendo. Entonces, tenemos que ponernos optimistas en ese sentido. Y se contempla dentro de estos proyectos de ley complementarios. Para ponerle el cascabel al gato a Carabinero. ¿Se contempla algún otro tipo de intervención? Porque el problema es que los órganos enfermos ya no se regeneran solos. Es decir, va a venir un general toro, ¿te acuerdas? En la policía de investigaciones, cuando estaba todo corrupto en investigaciones. Y el gobierno de Elwin le nombró un general del ejército retirado. Mayo probó y cambió la aguja en investigaciones. Hoy día la PDI tiene prestigio. Si no, era un desastre. ¿Era algo así en Carabinero? Yo creo que no. Yo creo que hoy día la voluntad sigue siendo la autogeneración de mandos. Pero si están corrompidos. Pero, 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 con este conjunto de controles e intervenciones, porque esto supone más bien controles legales. Pero aquí hay también un conjunto de modificaciones administrativas que tiene que hacer el gobierno. Y tiene que hacerlo bien. Entonces, esto también va a depender del gobierno. Ahora vamos a ver si el gobierno, con estas facultades que va a tener, que nunca hemos tenido, que nunca ha habido en un gobierno, que las van a tener, va a tener que ejercerlas. Y por tanto, ahí se va a ver efectivamente. Eso es muy importante. Y ahí no se ve un ministro echado y con muchas ganas. Está bastante debilitado. Yo creo que está debilitado. En los últimos episodios lo han debilitado muchos, efectivamente. Y el punto es que si no basta con la ley y ahí se falta un poder civil con ganas de mandar y de modificar y hacer los cambios en Carabineros, y no está ese poder civil. Pero yo lo veo, en esto lo veo bastante decidido. Lo veo bastante decidido porque se da cuenta probablemente de la magnitud del descalabro que ocurrió en Carabineros. Y por tanto, tiene conciencia de eso y dice, ¿sabes qué? Esto hay que avanzar. Y lo que yo veo en los proyectos de ley, que le está comprometido, está metido. ¿Y el presidente de la República lo ve comprometido en algo tan profundo? Yo lo vi comprometido cuando, porque en la primera reunión, cuando el presidente convocó este gran acuerdo de seguridad, yo participé. Pero eran puras cosas más cosméticas al final, ¿sabes qué hace falta de verdad? La primera sesión, yo le dije al presidente de la República, mire, presidente. La primera intervención que hubo en esa sesión fue la mía y le dije, mire, presidente. Esta comisión va a tener éxito o fracaso dependiendo del nivel control civil que le pongamos a Carabineros. Y el presidente dijo, yo estoy convencido de eso. Listo. Última pregunta para terminar, senador Arboe. ¿Va a haber modificación al Tribunal Constitucional? Porque muchos de estos proyectos que vienen impecables se pueden caer en el Tribunal Constitucional. Estamos trabajando en eso. Pero no van a estar vinculados. Alguna vez usted dijo, sí, en la medida, ¿qué? Eso ya no. Pero lo que está ocurriendo es que está pasando eso en la práctica. En consecuencia, yo creo que vamos a tener una reforma al Tribunal Constitucional. Probablemente no es todo lo que queramos. ¿Y por qué lo digo? Porque, tal como usted bien sabe, esta Constitución establece para modificación al Tribunal Constitucional unos curros enormes. Un curros imposibles de lograr. Esto es como el darse vuelta enredo. Sí, entonces vamos a tener que hacer acuerdos con la derecha que nos va a poner cierto límite. Pero, yo creo que toda modificación puede ser mejor que lo que tenemos hoy día. Seguramente. Senador Felipe Arbórez, gracias por venir al mostrador. Gracias por la invitación.